No vas a sufrir si escuchas, me senta a Dios en cada lugar Y aún siempre estés mirando atrás, ya que no le ven ya fue al soñar Cada pichote que sirve darme para ese amor Por eso así yo te lo cuento y me lo canto a media voz Por eso así yo te lo cuento y me lo canto a media voz Mis manos en tu cintura, pero mírame con tu sol Pobre que temblada de altura, te cerco a mí mejor canción Y en tu cintura, te lo cuento a media voz Y cuando al fin yo te abrí, en tu ventana pude confundir Que eras tú la palabra que iluminaba mi gloria Pasas de amor, es una pena que el de tu hermoso tenga un final Pasas de amor, es una pena que el de tu hermoso tenga un final Mis manos en tu cintura, pero mírame con tu sol Porque tendrá la aventura, te cerco a mi mejor canción Y mis manos en tu cintura, pero mírame con tu sol Porque tendrá la aventura, te cerco a mi mejor canción Como puedes eğitarte la aventura, te cerco a mi mejor canción Vamos a estararpapulto, te cerco a mi mejor canción